¡Suscríbete! 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 en realidad no necesitas probar nada más porque tienes a Jesús. Lamentablemente muchos de los cristianos de cuna se sienten hartos de ir a la iglesia y prefieren salir a probar basura. Sí, basura, te lo explico con manzana. Tú tienes una manzana excelente, perfecta, la has comido toda tu vida y sabes que es la mejor, pero ya te hartó y quisieras probar otra cosa. Otros tienen una manzana que pareciera que está bien, pero en realidad está podrida por dentro, sin sabor. También la han comido toda su vida y entonces creen que es lo único que hay para comer. Así es que ya se acostumbraron y hasta le empezaron a encontrar un sabor rico. La diferencia es que los que tienen la manzana podrida ya la aceptaron y nosotros que tenemos la manzana excelente queremos otra cosa. Si Dios te puso en una familia cristiana es para que hagas cosas grandes, no anheles basura, Dios te creó para triunfar, brilla, no dejes que te opaquen. No pienses que porque tus papás son cristianos tú también eres cristiano. No pienses que porque tus papás son salvos tú eres salvo. Dios tiene hijos, no tiene nietos. En algún momento de tu vida debes decidir si vas a seguir a Cristo o si no lo vas a seguir. Tal vez ya lo hiciste o tal vez no lo has decidido. Tal vez solamente tus papás te llevaron a la iglesia durante toda tu infancia, pero al llevarte a la iglesia tus papás te evitaron muchos problemas. Dime, hay personas que desearían estar en tu lugar, desearían haber nacido en una familia cristiana. Tú creciste en un hogar donde tu papá no golpeó a tu mamá, donde tu papá no llegaba borracho en la madrugada. Creciste en un hogar donde te educaban bien. Eres un privilegiado que no tiene por qué anhelar basura. Checa lo que dice Proverbios 24.1. No envigues a la gente malvada ni desees su compañía. Pero ¿cómo? ¿Eso quiere decir que no me junte con la chusma? No es que no te juntes con ellos. Si quieres brillarte, tienes que juntar con ellos. Pero brilla. Sé diferente a los demás. Sé una normal. Cuando tú brilles en la oscuridad, los demás van a anhelar lo que tú tienes. Y tú no vas a tener por qué anhelar su basura, ni nada de lo que ellos hacen. Si te has alejado, es momento de que regreses. Una vez que recibiste a Cristo en tu corazón, no puedes disfrutar tu pecado. Es momento de regresar. Sabes muy bien que Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Y esto es todo por este video del colectivo anormal. Recuerda suscribirte a este canal porque cada miércoles suben un nuevo video aquí en este colectivo loco. Igual, si gustas pasar por mi canal, aquí está el link. O en la descripción también puedes darle click y vas directo a mi canal. Así es que puedes pasar a mi canal y suscribirte. Comparte este video, dale like, agrega los favoritos y todo lo que tú ya sabes hacer. Y bueno, creo que es todo por este video. Acuérdate, el hashtag de la semana. Así es cierto. El hashtag de la semana es un cristiano de cuna. Fácil, me partí la cabeza en este hashtag. Es todo de mi parte. Y recuerda, la fe sin obras está muerta. Dios quiere acción. Adiós. Nuestro padre gran tiene muchos, muchos hijos. Nuestro padre gran.